¡Hola guys! ¡Catibing! Estamos en una nueva video en Raw Rats 1, como ven aquí estamos en Brookhaven, en la parte 8 de los retos, sí, parte 8, ya van, no sé, 8 partes, ¿no?, que grabamos esto, eh, pero bueno, no sé por qué radio estoy subiendo en un techo, con un gato en la cabeza, pero bueno, hablando, eh, dejando ese tema atrás, ¿Cantin? Bueno, comencemos. Y bueno, vamos a buscar chisme, buscando el chisme, busco el chisme, me encanta vivir del chisme, me dicen la metiche. ¿Sí le gusta? Sí. ¿Por qué le gusta, señor? Este, porque vivo sola y entonces, pues en algo me tengo que entretener, ¿verdad? Jiji. Búscalo chisme, búscalo chisme. Me... Una vieja me dice, oye, no. Niño malcriado porque me dice vieja. Yo también tengo edad para caminar. No, señor, mis hijos no. Ah, ok, está bien. Ah, son sus hijos con razón. Y esta por qué radio está desnuda. Es una muy buena pregunta, la verdad, y no sé qué contestarte. Ay, no, mira. Si no era en mi época, ¿sabes? Todo el mundo era más tranquilo. Ay, ajá. No me atropeques. Voy a caminar porque soy una abuelita. Sí, voy a caminar como abuelita. Ahora voy a buscar más chisme. Ay, ya no pasó una vez, ya era la que estaba... Estás mirando, Elizabeth, ¿verdad? Gracias por eso. Dios te bendiga. Yo te amo. Yo te amo, Elizabeth, te amo. ¡No te vale lo que me has hecho! ¡Te amo, Elizabeth! Chisme frescollo. Buscando chismosos. Buscando a mí. Así que vamos a ir caminando porque así son las abuelas. Caminan rápido. Hola, niño. Hola, mijo. Si viajate chismosos. ¡Tatsi! 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 Me lleva... Me lleva a la granja, please. ¡Tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat ¡Córrele gordo, córrele gordo! ¡Córrele gordo! ¡Córrele gordo, córrele gordo! Hay uno de estos niños Literal me mato No se... Me... Se muere Se muere La abuela Que se se mato Ella está viva Estoy muerta La abuela Oye no que triste Como que se mató la abuelita Pobrecita abuelita Así me va el reto Pero ya que Se mató la abuela Y ya va mi hijo A matarla Como que voy muy lento Yo corro muy rápido Más rápido Tyrone ¿Qué onda? Bueno, reto cumplido Pero sigamos con el siguiente reto Busco mamá y papá premium Ah, mira Así que ya tienes papá ¿Cómo que ya tengo papá? Papá S, 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 A Nos abandonó Ah, no Nos abandonó nuestro papá Bueno, mi papá F Cheque que es premium Si no es premium, no Ok Bueno, viviremos solas Está bien mamá Está bien mamá A ver No, espérate Tengo que hacer voz de Noddy O no, ¿cómo? No se bebe Noddy Mami Tengo hambre Tengo hambre Tengo hambre Tengo hambre Ambe, ambe, ambe Aquí Ema Manito Bueno, es el sirviente Ahora ya sé Ah, tu voz, Katy Mami, la puerta está abierta La puerta está abierta Como que la puerta está abierta Voy a quedar sin voz Y sigo haciendo esta voz Bueno, se acostumbran, ¿eh? Se acostumbran Amigos Ya que No la puedo hacer Cuando recién Iniciaba mis videos Así que No pasa nada Se van a acostumbrar Creo Entra con tus trucos ¡Hermano! Ok Perdón, me acostumbré Yo sigo tomando la chita Porque No sé Pero bueno Vamos a me que carguen Yo sigo tomando la chita ¿Dónde está? Deja, busco Ok Yo mientras me voy a mirmir Yo mirmo bien rápido Déjame pongo la cara mirmida Ok Cara mirmida Check Apagamos luces Porque soy mágica Amigos Amigos son amigos Para siempre y por siempre Amigos son amigos Para siempre y por siempre En las buenas Y en las malas Peter En el chat Se ve que Si son amigos Echaron al sirviente Me encanta leer el chat Cuando se trata de mis suscriptores Yo también lo ayudo Por favor Ya tengo sirviente A barrer Pobrecitos Los sirvientes Lo bueno es que Este episodio No soy sirviente No soy sirvienta Perdón Me acostumbré tanto Una hora después A ver Yo estoy mirmiada todavía Hola señora Hay Doritos y Coca Ah Eso sí Ayuda Se supone que era así Ah bueno Algo es algo Ahí está Doritos y Coca ¿Qué dice? Hermano Diles Que haga Te sigo mirmiada mamá Ay que gusto ser una bebé Por eso me encantó ser bebé No me gusta ser mamá Me gusta ser bebé Tengo que hacer más videos Haciendo bebé La verdad Las cosas como son Ah me bullo Ah no ya no Uy Yo no estoy caminando Es por arte de logia Ah no me encanta hacer esto Ok Ya estoy feliz A ver no Qué raro Oye prendieron la luz Oye no Eso es malo para mí Eso es malo para mí Aaaaaah Prendieron la luz Mis ojos Mis ojos Este pobrecitos Pobrecitos Oye no En serio Pobrecitos Coni Coni Literal me dejaron Durmiendo en la mesa Me asustó Ay que quieren Ah mira Qué bonito a mi tía Les compra al lado A mi mamá Y al sirviento Qué bonita tía Estoy comiendo helado Ay no Qué rápido Ay no Creo que les estoy Aperando mucho Porque piensan Que voy a llorar De una Manera Ay no Este video Me está encantando No Dios Mío Santa Mua Mío Mío ¿Qué? Me van a mandar un helicóptero El helicóptero Hace mucho ruido ¿Qué haces, señora? ¡Pobre sirviento! ¡Pobrecito! Se cayó de helicóptero A ver ¿Este y mi mamá? ¿Dónde está mi mamá? ¿Alguien sabe dónde está mi mamá? Bueno, creo que un reto completado Soy una dinoaraña, bebé Soy una dinoaraña Soy una dinoaraña Un dinosaurio araña Tengo doble dientes A ver, vamos a robar una casa ¿Por qué no? ¿Quién me pregunta que no puedo? No estamos Ah, bueno, perfecto Si no están, perfecto Ah, bueno, dice que regresan también Aprovechando para... Es que te lo veo ¿Cómo que no están? Ah, cierto Decía no está Opa, ya llegó A ver, vamos a otra casa pues Esta, esta, esta Vámonos a esta A ver, yo creo que a esta Tampoco van a aceptar, ¿verdad? ¿Verdad? Ok, esto sí lo tengo Oh, lo logré Vamos a lograrlo Porque no hay nadie aquí Bueno, no pasa nada Vamos a empezar Soy una dinoaraña Muy feliz La dinoaraña está aquí ¿No es un nariz? ¡Ah! ¡Me caí! ¡Ah! ¡Me caí! No, espera, sube Ok, subimos Estamos subidos bien Subimos Perfectos Y... ¿Se fue? ¿En serio se fue? Bueno, vamos a robarla Aprovechando ¡Huele a venganza! La venganza de dinoaraña La venganza del dinoaraña Esta es la venganza del dinoaraña Yo mejor Me voy Bueno Ya, perfecto Subimos un reto Y bueno chicos Si les gustó el video De hoy No se me hagan un like Suscribirse No se me hagan un reto De activar la campanita Cuando no se suscriban Y compartir con sus amigos ¿Por qué no? Y bueno Aquí les voy a dejar Mis redes sociales Por si me quieren seguir Y mi grupo de roblas Para que se puedan unir Y que no se pierden Ningún directo O ningún sorteo De robots Y si quieren Obviamente Comprar mi ropita Que por si viera todo Ahorita voy a poner Más al rato O no sé cuándo Nueva ropita Ay bueno chicos No se ven que Tenemos miembros del canal Y que si se pueden unir Puedan darle permiso A sus papás Y bueno Ahora sí ya Hasta la próxima Chau 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 Gracias por ver el video